Buenas noches, hoy saltado de pollo, vamos a verlo. Bueno, primero está que se maquilla porque si no, así no puede salir de cualquier manera. Ya está, la maquillación. Mira para aquí. No le saquemos el pijama porque de pijama no, pero... Hoy tenemos aquí el material para un saltado de pollo. A ver, Credation, ¿cuánto de pollo hay aquí? Cinco pechugas de pollo. ¿Cuántas cebollas hay? Oye, ya laminadas. ¿Cuántas cebollas hay aquí? Una cebolla. ¿Un tomate? ¿Cuánto? Dos tomates. ¿Dos tomates? ¿Pimientos? Medio pimiento de cada uno. Medio pimiento de cada uno. Son pequeños, sí. ¿De colorines? ¿Tiene que ser de colorines? Bueno, normalmente rojo y verde. Vale. Pero yo le he puesto de los tres. ¿Y la patata? La patata he hecho dos grandes. Dos patatas grandes. Tenemos aquí la olla. ¿Esta olla para qué va a ser? Es para mezclarlo todo y aquí vamos a hacer. Para el saltado. ¿Y ahí qué vamos a hacer? El arroz. El arroz frito. Arroz. Empezamos con el arroz. Bueno, el ajo yo... Dos dientes de ajo hacia cachitos. No, uno. Uno. Un diente de ajo haciendo la fritanga. Eso frito. Para dos tazas de arroz. Hay que sofreír el ajo bien, que esté doradito. Tiene preparado ahí los dos arroces blancos. Bomba. Y lo mezcla. Dos tipos de arroces. Una taza. Y se remueve para que se se enfría un poco todo. Un vaso de agua. Dos. Tres. Tres por cada dos tazas de arroz. Entonces se espera a que el agua que acabamos de poner hierva. La sal, por supuesto, la sal. El arroz ya no se toca, ¿eh? Ni moverlo, ni leche. Se espera ya que hierva un poquito. No me grabes tan cerca, Alex. No me gusta. Vamos a poner un poco de aceite para freír las patatas. Un poco que es como medio bote de aceite, ¿eh? Sí, para que se fría bien. Aceite de oliva, claro. Tira el agua. ¿Por qué la puse en el agua? Porque es una negra. Para que no se oxide, se pone en agua hasta que lo frías. Pues el pantalón chulo de mientras se calienta. ¿Y la cerveza para qué es? Para mí. Importante la cerveza. En este punto que ya empieza a hervir, es cuando hay que bajarle al mínimo. Bajamos al mínimo mínimo, lo mínimo que pueda tu cocina. Y con la calma esperamos a que se seque. Así hasta que se seque. Al caliente le damos a las patatas. Este ya está casi seto. Vamos a probar. Le falta. El arroz ya está al dente, digamos. Esperamos un poquito más y va a estar buenísimo. Mientras se sigan haciendo las patatas. Si tenéis una sartén con teflón de este que no se atiere, mejor. Esta tiene que estar aceite muy caliente para que no se queden pegadas las cosas. Como parece ser que va a quedar un poquito demasiado al dente, le echamos otro poquito de agua para que siga hirviendo. Y con el mínimo juego, le seguimos esperando. Una novia. Un baile ahí super hot. ¿De la nueva y con la nueva novia? ¿Y qué? Es la hostia. Eso, ¿qué? ¿Cómo puede hacer eso? Hombre, es su novia, ¿no? Ya, pero... Cotilleo. Hombre, ¿recién cuánto tiempo estuvo con la cara de esta? Un par de años, eh, o dos, creo, no sé. ¿Dos años? ¿Y cuánto tiempo hace que cortó? Estaba con ella, me parece, y estaba con la otra. ¿Con las dos? ¿Cómo lo sabes? Porque salió por las redes sociales. No estoy muy enterada, eh, porque yo... Pero con tan famoso que es, que no se cuide, que la hayan visto por las redes sociales con la otra. Así son los tíos. De sinvergüenzas. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo son? Así. O sea, son tan pendejos que están con dos y lo muestran por las redes sociales las dos. Ah, sí, es mi amor. Se va a regalar. Un poquito más. Esto ya está listo. Voy sacando las más doraditas. Lo que quiera más. Está listo. El arroz de pinta debe estar ya, a ver. Mmm, ya está. Una vez que el arroz ya está, todo lo que empieza a partir de ahora es que se quema por debajo. Y la quemada por debajo también está buena. O sea, dejarle tres, cuatro minutos que se siga quemando, ¡buah! Ya verán la parte de abajo que buena está. El sucar rápido. Es muy importante, es muy importante no acabarse las patatas porque te llenas. Madre mía, es que están buenísimas. Además, si come el hambre. Tiene preparada aquí la pimienta y la salsa de sofá. Ya están las patatas, así que ahora vamos a poner en esta sartén el aceite de las patatas. No todo, un poco. Para hacer la fritanga del saltado. El pollo tiene sal y pimienta. Y ya está. El pollo. Voy a poner un poquito de pimienta. Pero un poquito, ya está. Apagamos el arroz porque está perfecto. Y seguimos esperando que se dore el pollo. No se pegue, le ponen, para decorar el plato. Y eso va a ser un arroz, se supone, para una persona. No, mucho. Un poquito, hasta la mitad. No debemos esperar. Vamos a ver cómo sale. Aquí está todo. No. Este va a estar doradillo. Vamos a poner el sillao. Salsa de sofá. Salsa de sofá. Uh, ahí, que me gusta. Vamos a poner la cebolla. Y he picado ahí un ajo, porque me gusta poner el ajo también. Es importante saber que la cebolla no se tiene que cocinar, ¿eh? No. De hecho, nada de esto se tiene que cocinar. Tiene que ser, nada, puesto y no puesto. Ajá. Ahora le ponemos el tomate. Pimientos. Y los pimientos. Vamos a servir. Ya está listo para servir. Y ha pasado, ¿qué? Un minuto, dos minutos. Sí. Dos minutos dando de vueltas. Sí. Ya está. Está aquí. Sí. Y quedaría tal que así. Nuestro saltado casero. Una cucharada. Una cosa que os tengo que decir es que el pimiento está casi crudo, está recalentadito y ya está. Y la cebolla, también. Está pasada y quitada. O sea, nada de que se cocine ni se ablande. Oye, ¿cómo va? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!